Hola, esto es Omar Global Televisión, aquí estoy en compañía de Pío del Ramo. Eso es. Sí, sí, mucho gusto. Encantado, Omar. Bueno, aquí está el vino, es un vino jubilla. Muy interesante la botella, el diseño es muy vanguardista. No lo ha probado aún, pero me imagino que es uno de los mejores vinos de España. Con supuesto.